La Secretaría de Salud de Michoacán ha instalado en lo que va del año 15.852 filtros sanitarios en diversos espacios públicos, dado que es una acción primordial en la contención del COVID-19. Lo anterior tiene el propósito de promover el uso del gel antibacterial entre la población para prevenir y contener los contagios por este virus, que ha cobrado la vida de muchos michoacanos. Se ha demostrado que el gel tiene eficacia en la destrucción del virus en las manos por su amplia capacidad como virucida, bactericida, por eso se considera un instrumento seguro para la desinfección de manos. Es así que la Secretaría de Salud de Michoacán trabaja en la instalación de filtros para hacer hincapié sobre la importancia del uso del gel antibacterial, donde hasta el momento han incorporado 3.153 en dependencias gubernamentales, así como 5.294 en espacios de trabajo, 223 escuelas y estancias infantiles, 45 estancias del adulto mayor, 794 asociaciones religiosas, civiles y deportivas, 300 centrales de autobuses, camiones y transporte público, 4.697 hoteles, restaurantes, comercios y tiendas departamentales, así como 1.346 plazas y espacios públicos, informó para Red 113, Los Más Cervantes.